Enrique Peña Nieto se reunió con empresarios del sector digital y tecnológico en el marco del Día Internacional del Internet. En el corredor industrial de El Salto, el candidato presidencial firmó un compromiso para crear un fondo para la innovación y equipamiento tecnológico que tendrá mil millones de pesos para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas a renovar su tecnología y ser más productiva. Peña Nieto reiteró su propuesta de entregar computadoras con acceso a Internet a todos los niños de quinto y sexto de primaria. ¡Gracias!